Para empezar a trabajar proporciones, lo primero que debo tener en cuenta es la imagen a la cual le voy a hacer el trabajo o la indicación de proporciones. ¿Qué quiere decir? Siempre que yo voy a patronar, debo tener en cuenta cuáles son las medidas con las que voy a trabajar. Por lo general trabajamos con una imagen o con una prenda o con una ficha técnica. Lo ideal es poder trabajar a escala del tamaño real con el que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir? En este caso que lo que yo tengo es una imagen y esta imagen es un dibujo plano, quiere decir podría aplicar como una ficha técnica, voy a empezar a trabajar de qué manera voy a sacar las proporciones. Para poder sacar proporciones entonces lo primero que hago es identificar los ejes centrales del cuerpo. El cuerpo, así como en ilustración o así como en figurín, siempre va a tener un eje central. Para poder identificar el eje central lo que voy a hacer es que voy a tomar mi imagen y voy a ir sacando la mitad de cada uno de los puntos claves del cuerpo. En este caso vengo y tomo la medida de mi cintura según la imagen y ubico la mitad. La medida de mi cadera según la imagen y ubico la mitad. Puede ser entre la pierna o el largo de la falda y ubico la mitad con la que estoy trabajando y puede ser el largo total y vengo y ubico la mitad con la que estoy trabajando. Ya después de haber identificado el eje central, lo primero que voy a hacer es la línea que me marque o me indique por dónde es que voy a ir trabajando. Esa línea que acabo de marcar corresponde al eje central de la falda o de la prenda que estoy trabajando. Aquí voy a trabajar una prenda inferior, quiere decir, esta explicación aplica para pantalón, para falda y todo lo que vaya desde cintura hasta bota, rodilla, entre pierna y demás. Ya luego de haber marcado mi eje central, voy a empezar a demarcar siempre cintura y altura de cadera. Para las prendas inferiores tomo mi cintura y la altura de cadera. Esas son las únicas medidas con las que voy a trabajar o con las que voy a iniciar trabajando. Entonces vengo acá sobre mi eje central, alineo o escuadro para ir a buscar mi punto de cintura. Si estoy trabajando con la regla mágica, lo único que tengo que hacer es una línea recta, la ubico sobre donde está mi eje central y desde ahí escuadro o marco. Ya luego de haber marcado la cintura, voy a venir a marcar la cadera. La cadera en este caso es el punto más protuberante, quiere decir que vengo acá y desde donde identifico mi punto más protuberante, al lado y lado, ese es el punto con el que voy a trabajar. Entonces vengo acá, alineo sobre mi eje central y busco el punto más protuberante de la falda o de la prenda con la que estoy trabajando. En este caso, este sería la altura de cadera con la que estoy trabajando. Entonces, vengo acá y tomo mi cintura, mi altura de cadera y esas son las medidas base con las que voy a empezar a trabajar. ¿Qué quiere decir? Desde el eje central, por donde marqué cintura, hasta donde está cadera, voy a identificar cuál es la medida con la que estoy trabajando. Y esa es la proporción que voy a impartir en el resto de la falda. Entonces, vengo acá y me dice que equivale a 4.2. Esta medida que estoy sacando equivale a escala real a la altura de cadera. Esa altura de cadera la puedo tomar sobre una persona, sobre un maniquí, cuadro de tallas, básico, o sea, lo que esté trabajando. Entonces, lo que me está diciendo es que 4.2 equivale a altura de cadera. Si estuviese trabajando una falda talla 10 femenina, altura de cadera equivale a 18 centímetros. Básicamente, lo que me está diciendo es que por cada 4.2 que yo tenga en mi imagen, voy a tener 18 centímetros a escala o tamaño real. Repito, estos 18 centímetros varían. Si yo lo estoy trabajando sobre una modelo o sobre una persona, lo que tengo que hacer es tomar desde donde está la cintura hasta donde está mi altura de cadera, con el metro o con la regla, por costado, identificar la medida en tamaño real. Si estoy trabajando sobre un maniquí, pues lo que hago es que tomo el maniquí y desde donde está la cintura hasta donde está la cadera, tomo la medida. En este caso, que estoy trabajando con cuadro de tallas, lo que estoy haciendo es, de mi talla 10 femenino, estoy tomando altura de cadera y me dice que equivale a 18 centímetros. Quiere decir que si esta falda yo la fuese a hacer en una talla diferente, pues lo que tengo que hacer es tomar la medida de la talla con la que estoy trabajando. Entonces, ya teniendo esta conversión, donde me dice que cada 4.2 a escala equivale a 18 centímetros de mi cuerpo real, voy a venir y voy a identificar cuánto es el largo de mi falda. Entonces vengo acá y digo... En este caso que necesito identificar cuál es el largo de la prenda, lo que estoy haciendo es que tomo el largo por costado, escuadro sobre mi eje central y desde ahí marco el largo de la prenda. Entonces, esta desfase de acá, yo no lo tengo en cuenta porque por lo general eso son recuperaciones en el tallo, recuperaciones del cuerpo. Siempre lo voy a trabajar por el costado. Entonces, en este caso me dice que es 4.2, 4.2 más 0,5. Básicamente lo que me está diciendo es que su falda tiene 18 de altura de cadera más 18 más 18 más 0,5. En este caso yo ya sé que 4.2 equivale a 18. Lo que necesito saber es cuánto vale este 0,5. Trabajo con fórmula o con regla de 3. Quiere decir, si 4.2 equivale a 18, 0,5 ¿cuánto equivale? Entonces si 4.2 es igual a 18 centímetros, 0,5 ¿cuánto equivale? Me voy en X para poder despejar el interrogante y lo que hago es 0,5 por 18 me da 9 y esto lo divido en 4.2. Me dice que esta proporción de acá equivale a 2.4. Quiere decir que lo que voy a hacer es 18 más 18 más 18 más 2.4 y ese sería el largo de mi falda. Entonces vengo acá, 18 por 3 más 2.4 es igual a 56.4. Quiere decir que el largo de mi falda, en este caso, equivale a 56.4. Esa es una forma de sacarla. A algunos aprendices les queda mucho más fácil si toman. Desde donde inicia la falda hasta donde está el largo dicen que equivale a 13.1 centímetros. Entonces 13.1 es lo que voy a empezar a despejar. Quiere decir que si estoy trabajando por regla de 3, digo 4.2 es igual a 18 centímetros, 13.1 que es la escala con la que estoy trabajando, cuánto equivale. Entonces para poder despejar el interrogante cojo 13.1, lo multiplico por 18 y ese resultado lo divido en 4.2 para tener 56.4 de largo de falda. Quiere decir que con cualquiera de las dos fórmulas que usted trabaje está perfecto. Repito, aquí lo único que he hecho es ubicar desde donde está la cintura hasta donde está la cadera y según mi imagen tomar la medida. Esta medida suele variar, ¿por qué? Porque algunas imágenes vienen más pequeñas, más grandes o vienen en escala diferente. Estos 4.2, que es la medida que estoy tomando desde cintura hasta altura de cadera, la estoy haciendo o la estoy escalando a tamaño real. Quiere decir que estoy tomando o mi modelo, o mi maniquí, mi cuadro de tallas, mi básico y desde ahí estoy tomando la medida real. Aquí lo que dije es, cada 4.2 de mi imagen equivale a 18 centímetros, que es la altura de cadera de mi cuadro de tallas femenino talla 10. Listo. Ya luego de que tengo esta medida o esta proporción, estoy diciendo entonces que mi falda tiene otra vez 4.2 de largo, otra vez 4.2 de largo, y como me está faltando este pedacito de acá, que lo voy a marcar, ¿qué es lo que hago? Vengo y tomo la medida. Me dice que esa medida equivale a 0.5. Yo ya sé que cada 4.2 equivale a 18, lo que necesito despejar es el 0.5. Vengo con regla de 3 simple y digo, 4.2 equivale a 18, 0.5, ¿cuánto equivale? Para despejar regla de 3 lo que hago es 0.5 multiplicado por 18, y ese resultado lo divido por 4.2. Ya, al tener esto me dice que equivale a 2.4. Lo que estoy haciendo acá es 18 más 18 más 18 más 2.4, y eso me da un largo total. O la otra forma es, desde donde tengo mi cintura hasta donde tengo el largo de mi prenda, tomo la medida. En este caso me dio 13.1, y necesito saber cuánto equivale a escala real. Lo que estoy diciendo es, 4.2 equivale a 18. Eso es para saber cuáles son las medidas de la pieza, o cuáles son las medidas de la prenda con la que estoy trabajando. Es simplemente una proporción, de aquí yo no voy a sacar un cuadro de tallas, ni voy a sacar las medidas anatómicas del cuerpo. Es simplemente para saber esta prenda de qué manera se va a comportar sobre el cuerpo. Listo, para continuar entonces con pretina. Vengo entonces, y marco desde donde inicia hasta donde finaliza la pretina, coloco por costado, por costado, y alineo por mi eje central. Vengo y tomo la medida, y según esto me dice que mi pretina tiene 0.6. Quiere decir que vengo otra vez, regla de tres simples, y 4.2 equivale a 18, 0.6, ¿cuánto equivale? Entonces, tomo 0.6, lo multiplico por 18, y ese resultado lo divido en 2.4. Esto me dice que la pretina con la que voy a trabajar equivale a 4.5. Listo. Para venir entonces a identificar en dónde o cuál es el largo de mi cremallera o de mis aberturas, tal vez ustedes no lo alcanzan a ver, pero esto es una cremallera. Voy a venir desde donde está mi eje de largo, ¿cierto? Hasta donde está el largo de mi cremallera, y voy a escuadrar, tomando como referencia mi eje central. Y qué voy a decir, por eje central, desde donde marqué la altura de la cremallera o el largo de la abertura, hasta donde está el largo total de la palda. Vengo y digo que hay o equivale a 6.5. Y vuelvo y juega. Regla de tres. Si 4.2 equivale a 18, 6.5, ¿cuánto equivale? Entonces, 6.5 por 18, ese resultado, dividido en 4.2. Me dice que ese largo de abertura equivale a 27.85. Voy a mostrar acá. Si ustedes revisan este resultado, 27.85, 71 y demás de numeritos, no los voy a trabajar. Aquí siempre trabajo es por proximidad. Quiere decir, 27.8 y hago de cuenta que el resto de números no existe. O lo puedo aproximar, puede que no sea 27.8, sino que como 8 está más cercano al 10, lo que hago es que tomo 28. En lo personal, a mí me gusta trabajar con las décimas porque eso es lo que hace la diferencia y más cuando se va a escalar. Pero, si ustedes lo quieren aproximar, no hay ningún problema. Entonces, vengo acá y digo que el largo de la abertura o cremallera equivale a 27.8. En este caso, ¿qué más necesito identificar? ¿Cuál es el largo del dobladillo? Aquí ya tengo mi largo y básicamente me está diciendo que el largo del dobladillo equivale a los mismos 0.5 que tiene adicional la prenda. Quiere decir que el dobladillo lo voy a trabajar a 0.5, que aquí ya había hecho la fórmula y me dice que 0.5 equivale a 2.4. Lo que les decía ahorita, si quieren lo pueden aproximar, pueden dejar el dobladillo de 2.4 o lo pueden dejar de 2.5 o de 2. Eso ya depende de lo que ustedes estén trabajando. Necesito identificar cuánto es el ancho de este corte. Resulta que aquí, que tengo un dibujo plano, no estaría contando el costado. Quiere decir que lo que voy a identificar es, desde donde está mi eje central hasta donde está el corte por cintura y por cadera, cuánto es el ancho que tiene. No lo puedo tomar desde acá, porque lo que digo es, aquí no estoy teniendo en cuenta contornos ni costados. Lo único que tengo plano en este caso es mi eje central hacia el costado. Entonces, vengo acá, desde donde está mi eje central, escuadro, y digo hasta donde va el corte, escuadro, y digo hasta donde va el corte. Y desde eje central, vengo y tomo, y digo que este ancho equivale a 1.6, y este, sobre altura de cadera, equivale a 2.2. Voy a hacer entonces la conversión. Me dice que 1.6 equivale a 1.6 por 18 dividido en 4.6. 1.6 por 18 me da 28, dividido por 4.2 es igual a 6.8. Quiere decir que este corte por cintura va a quedar a una separación de 6.8. O si lo quiero aproximar, de 7. Entonces, corte por cintura es igual a 6.8. Y corte por cadera es igual a... Vuelve y juega. Me dijo que eran 2.2 entonces. Entonces, si 2.2 los multiplico por 18 y los divido en 4.2, equivalen a 9.4, o si quiero lo aproximo a 9.5 o 10. Ya eso depende de lo que se esté trabajando. Hasta acá podría decir que ya tengo todas las medidas pertinentes para poder trabajar o para poder patronar mi falda. Repito, estas medidas, largo de falda, ancho de pretina, largo de abertura o largo de cremallera, dobladillo y separaciones de los cortes, son solamente medidas de interpretación. Quiere decir que yo debo tener un básico, el cual saqué con un cuadro de tallas, medidas anatómicas, maniquí, o sea lo que sea que esté trabajando. Gracias por ver el video.